Gracias, la tragedia del joven futbolista tuvo otro entorno. Los comandos de la muerte fueron los que dejaron a una madre desconsolada. Esta es la cancha de fútbol Los Ángeles en Chilpancingo Guerrero, en la que David Josué García Evangelista, una promesa del fútbol mexicano, jugó desde pequeño. El viernes pasado, el joven de 15 años salió en uno de estos autobuses rumbo a la ciudad de Iguala iba a debutar en la tercera división con el equipo de fútbol Los Avispones. Pero nunca llegó. Se encontraba en el lugar y en el momento equivocado. En Iguala, su destino final, vivía horas de terror. Policías y comandos de la muerte habían enloquecido y disparaban contra autobuses llenos de pasajeros. En uno de ellos iba David Josué. Hace unas horas, sus restos regresaron a Chilpancingo, el pueblo que conocía y quería al muchacho. Está devastado. ¡Aplausos, mi gobierno! ¿Por qué no nos quito? Sus compañeros de equipo no pudieron soportar y lloraron sobre su féretro, recordando al pollo, como le decían de cariño. Así, entre aplausos y lágrimas, México pierde una de sus promesas. Un jovencito que tenía la esperanza de jugar en primera división, como todo un profesional. Pero su sueño fue truncado por las balas asesinas. Jorge Gómezaro, cierre de edición.